El propósito de este congreso es promover el intercambio de experiencias y conocimientos frente a los mecanismos alternativos de solución de conflictos MAX y su aporte en la construcción de paz en diferentes escenarios sociales donde la Cámara de Comercio de Bogotá hace presencia. Para ello, este congreso contará con la presencia de importantes panelistas de corte nacional e internacional, los cuales darán una mirada más profunda sobre la aplicación de los MAX en las organizaciones. El congreso tendrá durante sus dos días de ejecución la siguiente composición académica en su agenda. Dos conferencistas internacionales, ocho panelistas, cuatro experiencias en convivencia empresarial y un cierre cultural. Para la instalación de este congreso, contaremos con la intervención del doctor Mario Trujillo, vicepresidente jurídico de la Cámara de Comercio de Bogotá. También contaremos con las palabras del doctor Bernardo Ordoñez Sánchez, director de Riesgos Laborales, Ministerio del Trabajo, y con la presencia del doctor Rubén Caballero Pardo, asesor, viceministerio de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio de Trabajo. La doctora Jimena Giraldo, directora de capacitaciones de la zona franca de Bogotá. La presencia de Javier Caravedo Chocano, experto internacional del Perú, y del doctor William Zamacá Quiroga, jefe del programa de convivencia empresarial y comunitaria. Interviene ante ustedes el director, el doctor Mario Trujillo, vicepresidente jurídico de la Cámara de Comercio de Bogotá. En nombre de la Cámara de Comercio, de su presidente, doctora Mónica de Greifs, de nuestro director del Centro de Arbitraje y Conciliación, doctor Mauricio González, queremos darle la bienvenida a este evento. Estamos muy contentos de que estén ustedes aquí, de esta participación tan grande que hemos tenido en este evento. Es para mí motivo de profunda satisfacción dar a todos ustedes una calurosa bienvenida al Congreso Nacional e Internacional de Convivencia Social que hoy inicia. En esta ocasión, la Cámara de Comercio de Bogotá y su Centro de Arbitraje y Conciliación, como sucede con muchos otros emprendimientos que hemos realizado, damos la bienvenida a este Congreso Nacional e Internacional de Convivencia Social, como custodios del título otorgado a Bogotá como ciudad de la paz mundial entregado por los 28 Nobel que estuvieron en en el mes de febrero del presente año. Este Congreso tiene el propósito de compartir experiencias relacionadas con la convivencia estudiantil, empresarial y comunitaria con un enfoque académico y reflexivo que permita abrir nuevas versiones en la convivencia en los diferentes ámbitos sociales. En primer lugar, reconocer que son los empresarios los primeros llamados a hacer realidad una ciudad de paz, con armonía y emprendimiento. Por eso, este espacio busca incentivar a los empresarios de Bogotá y la región en el inicio de un diálogo propositivo, el cual debe continuar con el fin de garantizar la convivencia empresarial. En segundo lugar, la perspectiva de colaboradores, protagonistas de su propia historia, que propongan iniciativas con el firme propósito de mejorar y transformar sus entornos organizacionales. Este es uno de los grandes retos para toda la comunidad empresarial, que sin duda, con la presencia hoy aquí del Ministerio del Trabajo, líderes empresarios, así como los colaboradores, harán de este Congreso un espacio de reflexión y valoración con nuevas posibilidades de convivencia en la empresa. Les auguro el más exitoso resultado. Sean de nuevo bienvenidos a la Cámara de Comercio. Mil gracias. Muchas gracias, doctor Trujillo. A continuación, invitamos al doctor Bernardo Ordoñez Sánchez, director de Riesgos Laborales, Ministerio del Trabajo. Tiendo un saludo muy cordial de la señora Ministra de Trabajo, la doctora Griselda Llaner Estrepo Gallego. Un saludo especial a los señores conferencistas, al doctor Trujillo y demás miembros de la Cámara de Comercio de Bogotá. Agradecimientos por esta invitación. A ustedes, señores asistentes, mis más sentidos respetos. Invitados especiales, un cordial saludo, señoras y señores. El Ministerio del Trabajo da una cordial bienvenida a todos los participantes al Congreso Nacional e Internacional de Convivencia Social, organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, en el cual se busca promover el intercambio de experiencias y conocimiento frente a los mecanismos alternativos de solución de conflictos y su aporte en la construcción de convivencia en el escenario empresarial. En los últimos años, las organizaciones privadas y públicas han mostrado un interés creciente por prestar atención al factor humano y han adquirido conciencia de que, además de la remuneración, es necesario atender a las necesidades de participación en la toma de decisiones y generar oportunidades de realización personal. El clima organizacional es un aspecto determinante para la productividad de las entidades. La forma como es percibido el ambiente de trabajo, la calidad de las relaciones interpersonales, la comunicación, la toma de decisiones, van a influir en la motivación y satisfacción en el trabajo e impactar sobre el rendimiento laboral. Un ambiente de trabajo positivo es tan importante como la planeación y la calidad de los servicios ofrecidos afecta la buena marcha de las actividades y el bienestar de los trabajadores en todos los niveles. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Psiquiatría, para el año 2012 se estimaba que alrededor del 19% de los trabajadores del país, uno de cada cinco, era víctima de comentarios despectivos, amenazas personales, humillación pública o tácticas de intimidación, situaciones consideradas como de acoso laboral. La Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Trabajo presentó un informe en el que muestra cómo ha venido disminuyendo el acoso laboral en los últimos años. En el año 2014 se presentaron un total de 1.609 denuncias. En el 2015 se reportaron ante los inspectores de trabajo del Ministerio 1.286 solicitudes de investigación y en el año 2016, a corte de noviembre, habían reportado 1.273 evidenciándose una disminución progresiva en un 26%. Atribuimos esto a la implementación del Sistema General de Seguridad y Salud en el trabajo, a las acciones de prevención e intervención de los factores psicosociales y la gestión de los comités de convivencia laboral. De acuerdo a la Ley 10.10 del año 2006, se establece en su artículo segundo las definiciones y modalidades de acoso laboral, las cuales pueden darse entre otras en las siguientes modalidades, maltrato laboral, persecución laboral, discriminación laboral, entorpecimiento laboral, entorpecimiento laboral, inequidad laboral y la desprotección laboral. El acoso laboral es un riesgo psicosocial derivado de las relaciones en el medio de trabajo que tiene graves efectos sobre la seguridad, la salud física, mental, el bienestar y la calidad de vida de los trabajadores, así como consecuencias negativas en el medio familiar y social. Como avances normativos frente a los riesgos psicosociales, en el año 2008, el Ministerio de Trabajo expide la resolución 2646, por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente en la exposición a factores de riesgos psicosociales en el trabajo y para determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. Asimismo, se despiden las resoluciones 652 y 1356 de 2012, la cual tiene por objeto la definición de la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en las entidades públicas y empresas privadas. También establece la responsabilidad que les asiste a los empleadores públicos y privados y las administradores de riesgos profesionales frente al desarrollo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral contenidas en el artículo 14 de la resolución número 2646 del año 2008. El Ministerio de Trabajo adelantó una investigación con la Universidad de Antioquia sobre la violencia en el trabajo en empresas en las que se desarrollan las actividades económicas de investigación y vigilancia privada, transporte por carretera y transporte urbano, sector financiero y prestadores de servicios de salud en cuatro grandes ciudades, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali. La información resultante de esta investigación se constituye en una línea de base con la cual se puede evaluar periódicamente el impacto de la implementación de la Ley del Acoso Laboral. Como producto de este estudio, se elaboró un instrumento de evaluación y una guía para la vigilancia de la violencia en el medio laboral, las cuales deben ser aplicadas por los empleadores con la asesoría de las administradoras de riesgos laborales. El país cuenta además con reglamentación por medio de los cuales se fortalecen las medidas de protección, la integridad de algunos grupos, sectores y ocupaciones particulares, tales como personas con discapacidad, personas que viven con el VIH, trabajadores de la salud, víctimas de crímenes con ácido, género, entre otros, que han declarado estar más expuestas que otras a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. En la segunda encuesta de condiciones de salud en el trabajo realizada por el Ministerio de Trabajo en el año 2013, se encontraron los siguientes datos. Cerca del 95% de los encuestados expresó no haber sido objeto de violencia física, por parte de otras personas, compañeros o usuarios. Sin embargo, el 9.9 encontró dificultades para comunicarse con otros en su trabajo y sólo el 1% se refirió que alguna vez fue desacreditado o le criticaron su trabajo delante de los demás. Los resultados anteriores no mostraron diferencia por género. En lo relacionado con las condiciones del trabajo, el 11% de los trabajadores reportaron estar expuestos a situaciones de acoso y el 2.11 considera que siempre o casi siempre el acoso es ejercido por parte de compañeros de trabajo. Finalmente, el reporte por acoso laboral con 9.4% de todos los niveles, jefe inmediato 5% del compañero de trabajo y del subalterno 4.4. Con el ánimo de brindar herramientas y hacer operativa la política, el Ministerio del Trabajo desarrolló un estudio de investigación para el diseño y validación a nivel nacional de una materia de instrumentos para la evaluación de los factores de riesgo psicosociales en una muestra de trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. Como resultado de este estudio, se cuenta con instrumentos válidos y confiables que pueden ser utilizados para identificar los valores de riesgo a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores de diferentes actividades económicas y oficios en nuestro país. En el año 2015 se desarrolló el Protocolo de Promoción y Prevención e Intervención de los Factores Psicosociales y sus Efectos en la Población Trabajadora, la cual incluye una guía general que contempla acciones de intervención y control frente a cada uno de los dominios y dimensiones contemplados en la batería de instrumentos de evaluación de factores de riesgo psicosociales y sus efectos, al igual que guías específicas de actuación frente al borrón, acoso laboral, manejo del duelo, estrés postraumático, estrés agudo, depresión y guías por actividades económicas prioritarias. Con todos estos avances, Colombia se encuentra como país pionero en América Latina, proponiendo la atención a esta problemática en el entorno laboral de manera obligatoria a los empleadores en adoptar medidas para prevenir la violencia y el acoso psicológico relacionados con el trabajo. En virtud de la legislación colombiana, en materia del Sistema General de Salud y Seguridad en el Trabajo, el empleador tiene el deber de adoptar una política de prevención clara que identifique los comportamientos inaceptables en la empresa, llevar a cabo actividades de sensibilización sobre el acoso y proporcionar capacitación sobre la resolución de conflictos, así como evaluar los riesgos psicosociales, llevar a cabo un seguimiento y una vigilancia regulares y establecer un procedimiento confidencial para la tramitación de las quejas por acoso en el lugar de trabajo. El Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013-2021 del Ministerio de Trabajo da respuesta a las necesidades reales de la población trabajadora colombiana en materia de seguridad, salud y prevención de riesgos laborales con un Sistema General de Riesgos Laborales renovado con miras en fomentar una cultura preventiva en todos los niveles que finalmente se refleja en el bienestar y calidad de la vida de los trabajadores. Las condiciones en las que elabora el individuo son fundamentales para su bienestar, así como para la calidad de vida laboral. Es necesario promover en las empresas condiciones psicosociales positivas y protectoras para la salud de los trabajadores que contribuyan al desarrollo de un clima organizacional sano, fomentando un estilo de liderazgo participativo, creando un ambiente de armonía y entendimiento, promoviendo la participación en la resolución de conflictos, la responsabilidad compartida y el crecimiento personal de los trabajadores. Cuando se invierte en las personas, se invierte en el éxito de las empresas. Teniendo en cuenta la importancia de la nueva convivencia en nuestro país y la responsabilidad social que deben asumir los empleadores, se considera prioritario y urgente desarrollar acciones para prevenir e intervenir el acoso en el trabajo, las cuales deben ser planteadas en el marco de la prevención de riesgos laborales. La implementación de estas medidas de prevención y control del acoso laboral requieren del compromiso de las instancias decisorias frente a la calidad de vida de los trabajadores para garantizar cada vez mejores condiciones psicológicas y sociales en los puestos de trabajo, proteger la salud de los trabajadores y mejorar la productividad. El Ministerio de Trabajo reitera a las empresas la necesidad de fortalecer los comités de convivencia y las acciones de prevención y corrección del acoso laboral, promoviendo ambientes de trabajo de alta calidad, convirtiéndose en los mejores lugares de trabajo y los invitamos a que este Congreso sea un espacio de participación en el que todas y todos las recomendaciones y aportes que nos permitan actualizar las actuales regulaciones con el ánimo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores colombianos. Muchas gracias. Doctor Ordoñez, muchas gracias por su intervención. A continuación, invitamos a la doctora Jimena Giraldo González, directora de capacitaciones de la Zona Franca de Bogotá. Muy buenas tardes para todos, para los participantes de la mesa. Un agradecimiento muy especial al doctor William Zamacá Quiroga, jefe del Plan Convive de la Cámara de Comercio de Bogotá. Antes de dar inicio a esta reflexión que he denominado la empresa como constructora de paz, vamos a hacer un acto de paz. Vas a saludar a la persona que tienes a la derecha, a la izquierda y a la parte de atrás. Los invito a que hagamos eso. Perfecto. Saludar es un acto de paz. Bueno, he denominado esta reflexión que pueden, todavía están en puntos suspensivos, pero que he denominado la empresa como constructora de paz. Quiero citar primero que todo un estudio que hizo la Universidad de los Andes y que cita un autor que ha trabajado el tema de empresa y paz, hobbies, que habla y dice, no hay un lugar para la industria porque el fruto de la misma es incierto y por consiguiente no hay cultivo de la tierra ni navegación. Y la vida del hombre transcurre solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve cuando la guerra está presente. Aunque la guerra es rentable para algunas empresas, para la mayoría es mal negocio, encarece su operación, reduce sus ingresos y aumenta la incertidumbre. Aunque contribuir a la construcción de paz no es una obligación legal de las empresas, la firma de un acuerdo de paz suscita crecientes expectativas sociales de los que lo hagan. Y yo quiero hablar hoy de esas expectativas. Otro estudio que trabajó en los años 2011-2015 la Federación Nacional de Cafeteros frente a las empresas y la paz definieron lo siguiente. Las compañías pueden ayudar de varias formas concretas a construir paz a nivel local, mejorando su impacto en regiones frágiles y afectadas por el conflicto. Pero, ¿cómo lograr esto? Aquí algunas ideas de cómo hacerlo. Primero, las empresas pueden ayudar a construir paz y desarrollo local bajo ciertas circunstancias específicas. Puede ser desde lo interno y externo. Desde lo interno, ya lo ha dicho mi antecesor, trabajando desde el fortalecimiento del clima laboral, promoviendo y posicionando los comités de convivencia laboral, promocionando y utilizando los mecanismos alternativos de solución de conflictos, el diálogo directo, ciertas actividades que desde bienestar laboral aporten al fortalecimiento de las dimensiones de cada uno de los empleados. También pienso que es una apuesta personal, que tiene que haber una disposición de cada uno de nosotros y una vocación frente a lo que implica la paz individual y colectiva. Segundo, la participación de las comunidades locales es esencial para el éxito operacional de las acciones colaborativas de las empresas por la paz. Es importante escuchar a los otros, escuchar a la comunidad, de cómo desean articularse con la empresa, qué tienen los dos para ofrecerse. Las comunidades también tienen diversidad de saberes, tienen la experiencia, han construido un territorio mental y físicamente, han construido modelos de paz. Cómo nos impactamos mutuamente, cómo podemos fortalecer esa relación de vecindad, la relación vecinos y amigos, la relación de la paz. Tercero, la reputación local es clave para la implementación exitosa de actividades de construcción de paz. Es importante trabajar en la credibilidad en lo institucional. Aquí la institucionalidad juega un papel vital, cómo se construye paz desde los microescenarios, desde la forma como atendemos, nos damos una respuesta hasta ofrecemos un servicio. En sí, las empresas no sólo somos constructoras de paz, sino gestoras de nichos de paz. No sólo comprenden los temas de paz de las empresas que territorialmente están ubicadas en zonas de conflicto o han sufrido del mismo, sino las que en la vida cotidiana le apuestan a la convivencia desde la diferencia y a una resolución pacífica de los conflictos en el ámbito laboral. ¿Pero qué es promover la solución pacífica de los conflictos? ¿Esta tarea parece sólo del Centro de Albitraje y Conciliación? ¿Será que es una tarea de sólo jueces y autoridades locales? No, es una tarea de todas las empresas, de todos los que hacemos empresa cada día, de los que hemos invertido recursos para que la paz sea parte de la vida cotidiana, pero tenemos que aprender la pedagogía de la paz. Cuarto, facilitar que otras empresas constructoras de paz aprendan de su experiencia y se esfuercen por aprender de ellas. Creo que el espacio propicio y uno de los escenarios es este congreso, donde no vamos a enseñar qué es la paz, sino a vivir la paz, a llevarla en diferentes escenarios donde seamos multiplicadores de experiencias. Hoy hay varias empresas que nos van a compartir y nos van a enseñar cómo es trabajar desde la convivencia, desde la cotidianidad. Las empresas constructoras de paz reconocen esta situación y se interesan por compartir sus aprendizajes. Hoy, desde la Cámara de Comercio de Bogotá, invito a todas las empresas, a los conciliadores de equidad que están presentes acá, al mismo ministerio, que debemos ser constructores de paz en la vida cotidiana, no sólo desde la norma, no sólo desde la regulación, incluso hago un llamado a la academia, ya que fui docente durante muchos años en la universidad, donde nosotros, a los que estamos formando, debemos enseñarles esa verdadera pedagogía de la paz. En el ser, saber y saber hacer. El ser, con mis cualidades y mis destrezas. El saber hacer, ponerlas en práctica. Y todo ese conocimiento, cómo lo pongo en práctica cuando conozco de los otros. También invito desde la zona franca de Bogotá, y que hoy van a conocer nuestra experiencia como constructores de paz, a todas las empresas que están aquí presentes, a que trabajen en ese plan Convive, que trabajen en todo lo que tiene que ver con el clima laboral, que le apuesten a que podemos ser mejores, podemos ser más, y somos más, y podemos hacer el cambio. Muchas gracias. A continuación, invitamos al doctor Javier Caravedo Chocano, experto internacional del Perú. Para mí es un gusto estar acá, un honor estar acá, compartir con todos y todas ustedes. Brevemente, porque me va a tocar hacer la exposición luego, pero solamente para saludar, y decirles que, bueno, es grato estar acá después de un año. Me tocó estar en este mismo local, en esta misma sede, para el Congreso Mundial de Mediación. No sé, quizás muchos de ustedes también participaron, ya casi un año, y fue un momento muy especial para Colombia y para Latinoamérica, justo alrededor de la firma de los acuerdos de paz. Así que regresar y tener la posibilidad de nuevamente compartir algunas experiencias, ideas y conceptos, creo que es muy grato para mí. Y sobre todo es grato luego de que Colombia haya clasificado al Mundial, porque tener un peruano aquí y luego, ahí no lo eliminan, hubiera sido difícil. Así que, bueno, muchas gracias. Procedemos a dar inicio al primer tema de la agenda, denominado Rendición de Cuentas, Convivencia Empresarial. Para esto, invitamos al doctor William Zamacá, Jefe de Convivencia Empresarial y Comunitario del Centro de Arbitraje y Conciliación, y a la doctora María Ruth Martínez, quienes nos socializarán el balance y retos que enfrenta promover la resolución de conflictos en el ámbito empresarial. Bueno, buenas tardes. Pues, al igual que mis antecesores, muy contento y satisfecho por la presencia de todos los que nos acompañan el día de hoy en este evento. Un evento que es significativo, porque se desarrolla, como lo dijo nuestro amigo peruano, en el marco de un escenario de post-conflicto, donde, pues, las miradas y las apuestas están llevadas a desarrollar un país diferente, un país que quiera construir paz y que quiera buscar un camino hacia esa paz. Entonces, se organizó este congreso. Esta mañana estuvimos en la parte de convivencia escolar y hoy estamos trabajando el componente o el bloque de convivencia empresarial. Este es un tema que, de alguna manera, si uno se pone a buscar y a revisar documentación, investigación y algo, digamos, que le dé a uno pistas y le dé a uno elementos para poderlo ir construyendo poco a poco, no es tan fácil. Quizás ustedes vieron, digamos, en las anteriores presentaciones como, digamos, todavía hablamos de acoso laboral, todavía hablamos, digamos, de algunas ideas que tienen que ver todavía con unas problemáticas que quizás todavía hace falta que las analicemos, que las pensemos y que las trabajemos para encantarlas y mirar cómo en los ambientes laborales las relaciones de cotidianidad y de conflicto también necesitan una mirada. Y esta es la apuesta de este programa. O sea, este programa le hace una apuesta, quizás, a ese día a día y a esa cotidianidad de la conflictividad que hay en las empresas. Por eso nosotros no hablamos de acoso laboral todavía. Tenemos una mirada y una visión preventiva de lo que es el conflicto en la empresa, en la organización y en los ámbitos laborales. Sí, porque pensamos que, pues, efectivamente, cuando ya el tema se ha escalado, pues, obviamente, ya surge o entra a operar, digamos, todo lo que tiene que ver con el tema del acoso laboral, que obviamente, pues, tiene unas regulaciones internacionales, tiene unas investigaciones y unos análisis. Entonces, nuestra apuesta como programa tiene ese entorno. Y hoy venimos a contarles a ustedes qué hemos hecho en estos últimos cuatro o tres años, quizás tres años, en este tema. Nosotros, quizás desde el… antes, inclusive del 2012, empezamos a hacer unas exploraciones a partir de la experiencia que teníamos de trabajar el tema de convivencia comunitaria, que ese tema lo vamos a ver mañana, pero solamente como para contextualizarlos, nosotros lo venimos trabajando hace más de 15 años. Y en esa experiencia quisimos, entonces, empezar a mirar cómo podíamos hacer algún aporte en las empresas. La Cámara de Comercio, pues, como ustedes saben, tiene que ver con el sector empresarial, con las empresas, con el comercio, con la industria. Y, pues, era como una exigencia y una necesidad que nosotros también hiciéramos un aporte al sector empresarial. Y ahí, entonces, se empezó a hacer los primeros pinitos de trabajo con algunas empresas, empresas de flores, empresas manufactureras, de confecciones, y nos dio las pautas para construir esta propuesta de convivencia empresarial, que, como les digo, se enfoca más en el día a día y en la cotidianidad del conflicto que hay en las relaciones entre nosotros como trabajadores. O sea, todos nosotros desempeñamos una labor como trabajadores y, efectivamente, pues, el conflicto está ahí, el conflicto, digamos, nos busca, nos hace, digamos, está presente. Entonces, hace que, digamos, esto se vuelva muy necesario y nos sirveamos también el tema de los facilitadores de convivencia, que es también nuestra propuesta práctica del escenario de la convivencia empresarial vía los comités de convivencia laboral que empezaron a surgir a partir del 2012. En ese escenario, entonces, nuestro objetivo inicial, cierto, Stephanie, gracias, es, pues, fortalecer la convivencia mediante los comités de convivencia laboral y el desarrollo de habilidades para el manejo adecuado del conflicto y el mejoramiento de la convivencia. Entonces, creo que esta diapositiva resume esta primera introducción y este contexto que yo, digamos, les conté acerca de dónde viene este programa de convivencia empresarial apoyado y trabajado por la Cámara de Comercio desde su centro de arbitraje con un acumulado y una experiencia de lo que se ha hecho en convivencia comunitaria y en convivencia escolar para poder potencializar todo este trabajo pedagógico y preventivo en las empresas. Para ello, entonces, le voy a dar también la palabra a Ruth. Ruth también es una colega del programa. Ella ha estado muy cerca de esta iniciativa. Quisimos entre los dos hacer esta presentación para que vea que es un trabajo en equipo y que también hay más, digamos, personas profesionales comprometidas en este tema. Entonces, Ruth nos va a presentar una serie de diapositivas de los logros y de los resultados y hacia el final, entonces, yo vuelvo y estoy con ustedes para contarles cuáles son nuestros retos hacia futuro que tiene el programa. Hoy para ustedes van a conocer, bueno, en estos tres años que hemos venido adelantando, que hemos hecho en convivencia empresarial, porque la Cámara está trabajando en convivencia empresarial. Más que unos resultados, a veces estadísticos, también queremos contarles unos resultados que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con el ser, con la persona. Dentro de nuestro objetivo, como ustedes ven, está fortalecer la convivencia. Con algo que nosotros en Cámara estamos trabajando, que es el abordaje pacífico de conflictos. Que parece tan sencillo, pero como lo decían las personas que nos antecedieron, a veces el conflicto está presente, pero a veces no sabemos cómo trabajarlo, cómo abordarlo. Nosotros empezamos a pensar, bueno, vamos a trabajar con los empresarios en convivencia. Pero, ¿será que a los empresarios les interesa la convivencia? ¿A los empresarios que están acá les interesaba tener comités de convivencia? ¿Sí? Vamos a mirar, vamos a mirar. La Cámara de Comercio empezó a decir, bueno, vamos a hacer una identificación de las necesidades de nuestros empresarios en temas de convivencia. Y los resultados que encontramos, ustedes pueden leerlos en la diapositiva, pero les voy a comentar dos o tres que nos parecen así muy importantes. Las empresas querían tener comités de convivencia para cumplir un marco legal. Esa era la necesidad. Las empresas también querían tener capacitación. Bueno, está la norma, está la resolución, pero, ¿cómo hacemos nosotros para formar? ¿Qué tenemos que hacer? Las empresas también empezaron a preguntarse, y eso del abordaje de conflictos, ¿cómo es? ¿Cómo lo hacemos nosotros como empresarios? Más allá de cumplir la norma, ¿qué beneficios podemos tener también de la convivencia en la empresa? Pero también esas se sentían solos y necesitaban acompañamiento. Teniendo en cuenta estas necesidades que identificamos, empezamos a estructurar nuestro programa, tomando como base el programa de convivencia comunitaria, que mañana ustedes van a tener la gran oportunidad de conocer. Y empezamos a retomar algunos aspectos de ese programa. Para iniciar, quiero contarles el balance, pero no es solo el balance de la Cámara, es el balance también de ustedes, de las empresas y los empleados, y todas las personas que han participado de este proceso. Entonces, yo le colocaría, no el balance de la Cámara de Comercio, el balance del programa de convivencia empresarial y de todos los actores que han estado participando en él. Un aspecto importante para resaltar es que tenemos 1.180 empresas vinculadas al programa. ¿Qué significa eso? 1.180 empresarios que le están apostando a la convivencia. Y al lado de los empresarios, pues también están los empleados. Y al lado de los empleados también están las familias de los empleados. Porque estos temas de convivencia irradian en todo aspecto. Pero también tenemos empresas que dijeron, no nos vamos a vincular, pero empezaron a conocer del tema. 1.716 empresas que en estos tres años han conocido que en la Cámara de Comercio existe un programa de convivencia empresarial y que se está trabajando en este ámbito. Esto nos ha dado un porcentaje muy bueno de efectividad del 69.0% de empresas que desean ingresar al programa de convivencia empresarial. ¿Qué les ofrecemos a las empresas? Las empresas ingresan y van a tener tres aspectos importantes en su recorrido. Queremos contarles qué hemos obtenido en estos tres aspectos que son formación, acompañamiento y encuentro de experiencias. Formación. Consideramos y uniendo e hilando con lo que nos plantea la resolución de formar en abordaje del conflicto, tenemos un curso de formación que se llama Facilitadores de Convivencia Empresarial. ¿Y por qué facilitadores? porque son personas que integran los comités de convivencia y que se forman para ser mediadores, que se forman para ser gestores de convivencia en su empresa. No sólo cuando está un conflicto presente, sino como decía William, para prevenir o identificar que ese conflicto no avance. Dentro de este curso de formación que tiene una duración de 16 horas, hemos tenido que de las personas que ingresan el 78% culminan el curso. Al inicio pensábamos es demasiado tiempo, 16 horas. ¿Será que las empresas le van a apostar 16 horas a la convivencia empresarial? Y sí, realmente lo han hecho. Y quizás la sorpresa es a 16 y queremos más. ¿Cierto? Entonces, ha sido un índice de efectividad muy bueno. En acompañamiento, ¿recuerdan las necesidades que tenían los empresarios? ¿Sí? ¿La recuerdan? Una de ellas era acompañamiento. Listo, ustedes nos enseñan, pero ¿y ahora quién nos va a ayudar? La Cámara de Comercio realiza un proceso de acompañamiento a los empresarios. Realizamos una serie de talleres que les permitan fortalecer aún más esas habilidades en resolución de conflictos. Pero no nos quedamos ahí, porque los empresarios también nos decían, bueno, pero, ¿y van a nuestras empresas? Sí, vamos a las empresas para ayudarles en los procesos de sensibilización y promoción de la convivencia. Y eso tiene un objetivo muy claro, y es que los que se formaron como facilitadores de convivencia puedan multiplicar lo que aprenden y que también tengan un proceso de legitimidad en su empresa. No es un proceso de formación más donde nos dan un certificado, es un proceso de formación que tiene una incidencia ya que desarrollamos un plan de convivencia que vamos a implementar en nuestra organización. Y tenemos algo muy interesante que son los encuentros de experiencias y es que cuando fue el programa avanzando nos dimos cuenta que en las empresas y cuando íbamos a apoyarles en su empresa detectábamos experiencias muy buenas, a veces pequeñas, pero que estaban incidiendo en la convivencia. Y dijimos, es muy importante que las otras empresas lo conozcan. Entonces hemos desarrollado a lo largo de estos tres años tres encuentros de experiencias y hemos desarrollado un encuentro para hablar de la felicidad en el trabajo. La felicidad en el trabajo tomada como que donde yo esté me sienta bien, pero que también entienda cuando el otro no se siente bien, que respete sus diferencias. Y desarrollamos uno que es comunicación y abordaje del conflicto. Esto es lo que hemos logrado en el proceso de formación con las empresas. Y nos preguntamos, bueno, y ahora tenemos a esos empresarios, pero ¿de dónde son? ¿cómo son? Cámara de Comercio tiene dentro de sus estrategias trabajar con las empresas de Bogotá y con las empresas de la región. queremos fortalecer a las empresas porque sabemos que si fortalecemos el clima organizacional va a mejorar la productividad y hay una productividad económica, pero hay una productividad emocional, que es la que va a generar que estemos a gusto, que estemos más motivados, que estemos aportándole a nuestra empresa. Hemos trabajado en el ámbito de Bogotá con las empresas de los sectores de servicios, de comercio y de industria. en el regional prima el sector servicios, pero hemos trabajado nuestras empresas son de la mayoría de las localidades de Bogotá. Estamos en todo Bogotá y anexo estamos fortaleciendo el proceso de empresas pequeñas y medianas. En el ámbito regional estamos trabajando en Sabana Centro y estamos trabajando en la región de Sumapaz. ¿Y por qué lo hacemos? Porque Cámara de Comercio considera que este proceso debe irradiar y tener mayor cobertura en otros ámbitos. Entonces, esta es la caracterización de quiénes son nuestras empresas y dónde estamos nosotros desarrollando este trabajo. Pero también empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y qué pasa al interior de nuestras empresas en el conflicto? ¿Será que sí tenemos realmente conflictos en nuestras empresas? E identificamos las siguientes situaciones de conflicto. En primera instancia, nosotros aplicamos una encuesta de convivencia empresarial, pero más allá del instrumento, lo que detectamos es que hay situaciones de conflicto que se generan por algo que yo sé que voy a decir y que me van a decir que no existe en su empresa, que es la comunicación y los rumores. ¿Cierto que eso no? Ni siquiera si no hablamos de empresa, hablémoslo en el ámbito en que nos estemos desarrollando, ya sea en la familia, ya sea con los conciliadores en equidad. Entonces, estamos desarrollando este proceso y de la tipología que encontramos, está todo lo que tiene que ver con rumores, favoritismo, lo que tiene que ver con preferencias y poco trato igualitario que a veces se puede dar en el entorno laboral. De este proceso que hemos ido desarrollando, quisimos saber cuál es la voz de los empresarios, qué dicen los empresarios y lo que detectamos es que nosotros aplicamos una encuesta para conocer cómo nos ven los empresarios. Había una pregunta puntual y era ¿usted como empresario considera que el programa de convivencia empresarial está aportándole a su empresa la construcción de paz? Y la respuesta fue que nos dijeron sí en un 92%. Pero también les dijimos sí, pero eso depende también del proceso que los empresarios hagan y del proceso que los comités hagan al interior de sus empresas. Esta es la voz de los empresarios, nosotros les dejamos ahí para que lo lean el texto de una empresa que expresa su agradecimiento frente al proceso alentado por nosotros. Retos. Antes de irme a la voz, retos. ¿Y ahora qué viene? Ya llevamos tres años en este proceso y ahora qué viene? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en los próximos tres años? En cuanto a los retos, pues los dejo con William Zamacaquiroga que es el líder de este proceso y que considero que con él y con el equipo de convivencia empresarial hemos estado hilando la convivencia en las empresas y ustedes han sido muy importantes en este proceso y creo que los retos no son sólo del programa de convivencia empresarial sino los retos también van a ser mutuos. Entonces, los dejo en compañía de William para que nos cuente ¿ahora qué es lo que viene con el trabajo de las empresas? Pues el efecto digamos de una rendición de cuentas en el sector privado en un programa que realmente es más digamos un programa que busca que las empresas y que las comunidades y que el sector educativo se vinculen a veces resultaría paradójico y creo que era también una deuda histórica con las empresas con las comunidades de contarles qué es lo que estamos haciendo quizás mostrarles cómo todos estos recursos que la Cámara de Comercio dispone para desarrollar el programa son invertidos y son invertidos y retribuidos pues en las empresas en las comunidades y en el sector educativo de una manera participativa incluyente y también eficiente porque pues aunque son pequeños números la verdad es que los recursos también son pocos y lo que buscamos es multiplicarnos multiplicarlos y esperamos seguir multiplicando de verdad estos esfuerzos y estos recursos a través del apoyo de la Cámara de Comercio y el Centro de Arbitraje y Conciliación con el equipo que ha venido haciendo parte de esta estrategia y de este programa entonces yo veo digamos la rendición de cuentas más como una línea base para que quizás el año entrante o en otros años nos sigamos encontrando y no para pedir cuentas de si se está haciendo bien o mal sino para mirar qué tanto hemos evolucionado y hemos desarrollado este compromiso de trabajar la convivencia en nuestros entornos laborales familiares y comunitarios en este caso que tenemos este bloque que venimos trabajando de convivencia empresarial pues encontrarnos en un año ahorita vamos a tener a un grupo de empresas que nos van a contar sus experiencias y quizás volvernos a encontrar dentro de un año o dos años y subir otras empresas o tener en cuenta otras empresas y que ellas también nos cuenten qué han venido haciendo porque no es tanto los números no es tanto si los recursos bien o mal sino qué tanto de verdad nosotros hemos podido asimilar y puesto en práctica todos estos programas o todas estas iniciativas para trabajar el tema de la convivencia entonces les agradecemos de verdad la paciencia que han tenido de escucharnos y por eso el ejercicio de rendición de cuentas tiene digamos eso contarles qué hacemos cómo lo hacemos y por qué lo hacemos para el 2018 tres retos muy digamos puntuales que esperamos nos acompañen igualmente poder contar con un número más grande de empresas de trabajadores de funcionarios y de ciudadanos que le quieran apostar a esto o sea esto debe ser de nosotros de una una apuesta personal esta mañana quizás una de las invitaciones que se le hacía a los jóvenes era como los jóvenes se podían apersonar de realidades de convivencia propias pero desde ellos mismos o sea ellos mismos y nosotros también como adultos y como ciudadanos ya mayores de mayoría de edad pues mucho más trabajando este tema de la convivencia el primer reto posicionar el programa en el ámbito regional en especial pues en lo que tiene que ver en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá Sabana Centro con unos municipios que pues tenemos en la mira que venimos trabajando con ellos como Zipaquirá Cajicá y Cota que pues no son camisas de fuerza sino solamente propuestas para desarrollar en el 2018 y obviamente pues todo lo que tiene que ver con la región de Sumapaz en el fortalecimiento de los comités de convivencia que consideramos es una buena herramienta un buen espacio una buena disculpa para trabajar este tema la convivencia para nosotros los comités si efectivamente es una obligación legal es una norma que las empresas que si no lo cumplen que de pronto va al ministerio y que susto y no tienen el comité conformado o el acta donde se reunieron para no es la idea es al contrario buscar como pedagógicamente este tema de los comités de convivencia se hace porque de verdad permite tener unas mejores relaciones permite tener unos mejores ambientes de trabajo y eso digamos es importante para la calidad de vida de todos nosotros el otro es crear un portafolio de servicios especializados en convivencia empresarial que genere valor para la organización o sea ir más allá de los comités de convivencia fortalecer el tema de los facilitadores de convivencia que el facilitador de convivencia no sea el ser especial sino nada el que pues común y corriente de a pie pueda digamos también sentirse y ser un facilitador de convivencia y fortalecer este modelo de convivencia con la participación y obviamente el apoyo de todos ustedes muchas gracias por su atención y de verdad esperamos contar con ustedes no solo el 2018 sino ojalá muchas décadas más y poderles contar que estamos haciendo año tras año muchas gracias a Ruth y al equipo por todo esto que venimos haciendo muchas gracias por su intervención doctor Zamacá y doctora Martínez y doctora Martínez